El Feinor ya busca reemplazo de Santi Jiménez. El Chaquito Jiménez está realizando una gran temporada en el fútbol europeo. Sus 22 goles anotados con el Feinor hicieron eco en Europa, por lo que su salida del club de Países Bajos en el mercado de verano es muy probable. Es por eso que el Feinor ya estaría buscando su reemplazo. Según medios europeos, el cuadro donde juega Santi Jiménez tiene en la mira a Ricardo Pepi, seleccionado de Estados Unidos, y que rechazó a México en el pasado. Pepi está teniendo una gran temporada con el Groningen de la Eredivisie. A sus 20 años lleva 13 goles en 28 partidos disputados, y está llamando la atención de los grandes clubes neerlandeses, siendo una opción viable para reemplazar al bebote en caso de salir. Los dos equipos más grandes de Alemania se pelean por Edson Álvarez. Según el medio alemán Sportbale, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, entrarían en la disputa por fichar a Edson Álvarez para el mercado de fichajes. El Machine es uno de los mejores jugadores de la Eredivisie en su posición, tomando en cuenta aspectos ofensivos, defensivos, duelos ganados, y su rendimiento en los años que ha jugado en Europa han sido buenos. Es por eso que el Ajax lo tasó en mínimo 50 millones de euros. El Borussia Dortmund quiere cubrir la salida de Pellingham y el técnico del Bayern Múnich. Thomas Tuchel tiene mucho interés en el mexicano desde hace una temporada atrás, cuando lo intentó fichar dirigiendo al Chelsea. Esta es la gravedad de la lesión del Chucky Lozano con el Napoli. El mexicano se lesionó en el partido entre Napoli y la Fiorentina. Después de un choque en el medio campo contra Amrabá, pedirían la entrada de las asistencias. El Chucky sufrió un esquince de segundo grado, que según señala ESPN, lo dejaría fuera de 4 a 6 semanas, por lo que se perdería lo que resta de la temporada con el Napoli. Y también estaría en duda su participación con la selección mexicana en la semifinal de la Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF. Cuando México enfrenta a Estados Unidos el 15 de junio, las Chivas quieren a Luis Chávez para el siguiente torneo. Luis Chávez es uno de los mexicanos más cotizados del mercado nacional para fichar en el verano. El jugador del Pachuca ha declarado que si sale del conjunto de los Tuzos, sería solo al fútbol europeo. Sin embargo, según el Universal, las Chivas ofrecerían una jugosa cantidad de dinero, más jugadores para intentar convencer al Pachuca y al jugador. Según Transformar, el seleccionado nacional está valorado en 8 millones de euros. Y aparte del rebaño, el otro equipo mexicano que pujaría por él, serían los Rayados del Monterrey, club que ya lo intentó fichar sin éxito en el pasado. Fanáticos se desesperan un poco, como nos pueden ver nosotros en la cancha, pero si nos desesperamos en la cancha es porque no nos salen las cosas. El delantero de Tigres ha estado saliendo de cambio en los últimos partidos del cuadro universitario. Un cambio que no era habitual en el conjunto felino en torneos anteriores. Ante esto, el francés habló acerca de su molestia mostrada cuando sale y señala que si se enoja es porque es un jugador competitivo. Yo soy competitivo, que quiero estar en la cancha porque es donde más disfruto de mi pasión.